Partido Republicano inicia proceso de impeachment contra Joe Biden, América en Vilo. El Partido Republicano de la Cámara de Representantes ha revelado una resolución de impacto que busca formalizar el proceso de impeachment contra el actual presidente Joe Biden. Esta noticia, que ha sacudido a la nación, marca un hito en el ámbito político estadounidense y pone en marcha una serie de eventos que podrían redefinir el curso de la administración. La bomba política explotó cuando el Partido Republicano presentó una resolución de 14 páginas destinada a formalizar el proceso de impeachment contra Joe Biden. La resolución ordena a los tres comités clave de la Cámara de Representantes continuar sus investigaciones en curso, determinando si existen fundamentos suficientes para llevar a cabo un juicio político contra el actual presidente. La investigación, iniciada en septiembre bajo la gestión de Kevin McCarthy y actualmente liderada por Mike Johnson, se centra en el presunto aprovechamiento de Joe Biden al ganar dinero en el extranjero mientras ocupaba el cargo de vicepresidente durante la administración de Barack Obama. El Comité de Supervisión, el Comité Judicial y el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara son los actores principales en este escenario político. Amigos, la resolución de 14 páginas insta a estos comités a continuar sus investigaciones en curso como parte de la investigación global de la Cámara de Representantes. Se espera que una sesión del Comité de Reglas, programada para el próximo martes, allane el camino para una posible votación que determine la aprobación o rechazo de la resolución del impeachment. La congresista Kelly Armstrong desempeña un papel crucial al autorizar la ejecución de citaciones emitidas por presidentes de comités clave, incluyendo a James Comer, Jim Jordan y Jason Smith. En caso de que el proceso de impeachment sea aprobado, Joe Biden se uniría a una selecta lista de presidentes que han enfrentado un juicio político, incluyendo a Andrew Johnson, Bill Clinton y Donald Trump. Esta medida sin precedentes podría redefinir el legado de Biden y dejar una marca indeleble en la historia política de Estados Unidos. Mis patriotas, el país ahora espera con ansias el desarrollo de los acontecimientos, ya que se vislumbra un proceso histórico que podría cambiar el rumbo de la nación en los próximos meses. Y tú cuéntame qué opinas. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.